bienvenido mi gente como están bienvenidos al canal de r swagger donde tenemos la pampara prendida en genshin impact y albion online bueno el vídeo que le traigo hoy es como dice el título del vídeo es la solución para esas personas que cuando abren el juego al iniciar se le cierra en la primera presentación ok según vaya viendo cositas y vaya investigando poco a poco voy a ir compartiendo esos tips con ustedes así que no olvides suscribirte dale like y compartir los vídeos comentar muy importante del tren del primero de noviembre comienzo a hacer concursos ok cada dos semanas voy a hacer concurso depende el apoyo que vea en el canal así que para participar en los concursos solamente tienes que comentar dale like y estar suscrito al canal todos los vídeos que yo publique comentas dale like y estar suscrito al canal y ya estás participando y puede ser uno de esos ganadores bueno cambiando el tema ok primero que nada paso número uno muy importante actualiza los drivers de vídeos sean amd o envidia tienes que actualizar tu driver de vídeo ok muy importante esto una vez ya lo tengas actualizado ahora vamos a ir al segundo paso cuál es fácil y sencillo voy a dejar un vídeo aquí arriba que va a salir la recomendación mira lo hayan de está ese si no has hecho esa configuración para que genshin impact te corra mejor deberás hacerla para sacar toda la potencia de tu computadora ok muy importante eso voy a dejar el link abajo también en la descripción del vídeo ese es el paso número 2 si no lo has hecho si ya lo has hecho entonces vas directamente del paso 1 al paso 3 cuál es el paso 3 este archivo que tengo en la pantalla ok qué pasa este archivo que tengo en la pantalla te reconfigura y te restaura los valores del juego en genshin impact para que la auto la sin la cinemática no te cierre el juego ok porque uno de los problemas recuérdate que genshin impact es un juego reciente y uno de los problemas más grandes es que desde que lo instalas está en alta definición y quizás por eso no te deja pasar de la presentación quizás no 100% seguro porque lo probé en una tostadora y sin ofender yo también tengo una laptop ahí que media viejita también lo probé ahí y ahora le estoy haciendo el vídeo para que vean que si funciona ok en el link abajo en la descripción vas a ver descarga de archivo dale a ese link como digo mi canal es 100% seguro nada de virus solamente ayudó comparto mi tips y todo con ustedes pueden ver no tengo mala reputación en youtube chicos así que vamos allá ok algo muy importante es esto ok una vez abras el link no estoy presentando la maldita vaina del diache qué pampara ok vamos aquí ahora sí vamos a ir aquí ok una vez abres el link disculpen que no cambia la pantalla en el obs una vez abres el link lo abres el link aquí que te voy a dejar en la descripción del vídeo se va a llamar el descarga de archivo entonces le das aquí pan al link le das a descargar una vez lo descargues no se fijen mucho ahí eso de la fanpage y todo eso tengo mucha imagen una vez lo descargue te va a bajar este archivo lo vas a descomprimir no tiene contraseña ok no tiene nada de contraseña una vez descomprimido entonces vas a darle doble clic y le vas a dar así ok sí y le vas a dar así otra vez ok cuf y nítido ok perfecto entonces ya una vez haga esto actualices los drivers de vídeo y si cité el paso 2 que es el vídeo que voy a dejar en la descripción del vídeo vuelvo y lo repito para mejorar el rendimiento de la computadora para que vaya todo ese rendimiento directamente al juego que vas a utilizar que es genshin impact en este momento ok funciona con cualquier juego algo muy importante que tienes que saber para que no me dejes en los comentarios la ozo águel pero cuando abro varias ventanas se me pone lento tú estás haciendo el truco y esta configuración para que genshin impact o cualquier otro juego te trabaje bien pero no puedes abrir una tren navegador tener dos juegos abiertos no puede tener muchas cosas abiertas cierra todo cierra todo lo que tengas aquí ciérralo ok lo puede cerrar o puedes venir aquí clic derecho administrador de tareas ok inicio mírenlo aquí inicio todo lo que no necesita esto no lo necesita no sé ni por qué no lo desactivado todo ejemplo esto es alto ahí te lo dice que tanto rendimiento ocupa de tu computadora ok lo deshabilita todo lo que no necesite lo deshabilita todo lo que no necesite que prenda al tiempo que prende la computadora que encienda y abra la aplicación ejemplo este lo necesito por mi mouse gamer pero esto de apex el launch de apex no lo necesita tampoco deshabilitar a ver qué más tengo por aquí bajo esto sí es el audio pero ya de que la aplicación es skype todo esto todo lo demás itunes yo lo tengo deshabilitado todo mi recomendación para ustedes ok una vez ya tú hagas todo ese paso reinicias tu computadora ok y cuando abras revisas que no tengas nada aquí que no necesites abierto y entonces lo abres vamos a cerrarlo y cierra todo lo que no necesites estos tres lo uso la tarjeta de vídeo el mouse y el micrófono que es el micrófono el obs que lo tengo abierto ahora es lo único que tengo abierto entonces voy y abro genshin impact y miren cómo trabaja rapidito el launcher ok muchos 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 tienen esto ok al encender la inicial al encender la computadora desactiven por favor lo que desactiven lo y una vez aquí le damos a jugar y te va a jugar normalmente y te va a pasar de el problema de la presentación ok así que si te gustó el vídeo de hoy no olvides suscribirte dale like y compartir recuérdate que voy a empezar los sorteos de la pampara de genshin impact ok después del 30 vienen los sorteos para noviembre y para participar debes suscribirte o estar suscrito comentar en los vídeos y dale like a los vídeos los usuarios que siempre viven apoyando esos son los que van a salir premiados así que le deseo buena suerte déjenme los comentarios si le funcionó bien chau chau